Cada vez es más extraño hablar de jugadores que militen por más de 10 años en un solo club, siendo el Cata Domínguez una excepción a esta regla, pues permaneció en la institución cementera cerca de 20 años. Yo sé vos el salseo, y hoy en Caliente.mx, acompáñanos a repasar los 10 momentos del Cata Domínguez en Cruz Azul. Número 10, su debut en 2006 y su primer gol en 2007. Originario del municipio de Arriaga, en el estado de Chiapas, su llegada a la máquina se dio con apenas 15 años, integrándose rápidamente al área defensiva, donde luego de 3 años el entrenador Isaac Misraji le echó el ojo a un joven Julio César de apenas 18 añitos, llevándolo al primer equipo para debutar el 29 de abril del 2006 en el Estadio Azul ante Tuzos de Pachuca. Ahí estamos viendo a este debutante Cristian, Julio Domínguez con el número 88. Sí, son las cosas interesantes de él, dicen el Cata, simulando al Cata Díaz. Tras tomar la titularidad en la máquina, a partir de la apertura 2006, de a poco comenzaba su consolidación. En el repechaje de la apertura 2007 ante Pachuca, mismo club contra el que debutó, metía su primer gol en la goleada de los azules. Un poquito tarde el que tenía que definir de Pachuca, y un gol rápido además, que cambia la historia del partido, porque desde ese momento, pues prácticamente para el Pachuca fue saltar al campo, ya perdiendo 0-1. Sí, lamentablemente para los Tuzos. Número 9, su permanencia de casi 20 años en la máquina. Como ya mencionamos, el debut de Cata ocurrió en abril de 2006, pero la llegada a este a la institución se dio en el año 2003, cuando ingresó a las fuerzas básicas, por lo que desde entonces, el jugador ya formaba parte de la institución. Así que su permanencia en la Ciudad de México, fue ininterrumpida por casi 20 años, siendo en todo momento jugador de la máquina. Suena sencillo, pero 35 torneos en un solo club, es algo que pocos futbolistas han logrado igualar o superar. Número 8, su apodo del Cata. El mote del Cata, es algo que ha acompañado al futbolista desde sus inicios. Pero, ¿por qué este peculiar apodo? Si no eres seguidor de la máquina, probablemente no lo sepas. Pero cuando Julio César militaba como canterano, este se encontraba totalmente rapado, siendo sus compañeros quienes a manera de mofa, le encontraron cierto parecido a un futbolista argentino del primer equipo, Daniel Díaz, quien precisamente era apodado Cata, jugador que estaba en la misma posición que el joven Chapaneco, y de la misma forma se distinguía por tener la cabeza completamente rapada, coincidiendo con Julio César en aquel apertura 2003 y clausura 2004, sus únicos dos torneos en la máquina. Número 7, las dos cupas MX que ganó. Sin duda, el torneo copero fue por muchos años un escaparate para los jugadores que no venían jugando con regularidad y regresaban de lesiones, siendo además vitrina de talentos de la liga de ascenso o en búsqueda de un lugar en primera. Como sea, esta copa no fue desaprovechada por algunos equipos, entre ellos Cruz Azul, que tras quedar fuera en la primera edición de la apertura 2012, en la fase de grupos para el clausura 2013, tomarían revancha, liderando su grupo contra Atlas, Irapuato y Lobos Huap. Echando jaguares en cuartos, América en semifinales, en lo que no sabían, era una premonición de la final de liga, con tanta de penales incluida. Y es que en la gran final por la misma vía de penales, conquistaban el título contra Atlante, siendo en todos los encuentros el cata titular. Pero el encargado de levantar el trofeo, sería Gerardo Torrado. Por fin la entrega, y ahí está Torrado, que llegó y que ha tenido que luchar como el que más, para que este equipo pueda otra vez trascender. Porque Cruz Azul siempre está, eh. Al final de cuentas, Cruz Azul siempre está. No es un equipo que tiene lapsos largos de miseria y no califica. Esta situación la repetirían en la apertura de 2018, cuando la máquina avanzaba de la fase de grupos que compartió con Zacatepec y Atlas, echando en octavos a Xolos, en cuartos a Juárez, que aún no estaba en la Liga MX, en semifinales por la vía penal derrotaban a León, y finalmente, en el Gigante de Acero, con goles de Elías Hernández y Martín Cauterullo, los cementeros se hacían de su cuarta Copa MX. El árbitro central, el señor Fernando Guerrero, ha finalizado esta gran final, ha ganado la máquina cementera 2 a 0. De esta forma, por primera vez en su ya larga trayectoria, el Cata como capitán, levantaba un trofeón Cruz Azul, la Copa MX de la apertura 2018, siendo el inicio de una etapa ganadora de los celestes. Luego de ganar esta, se abrió la vitrina de jugar otro título más como lo fue la Supercopa MX, donde en teoría, debían enfrentar al América, campeón de la Copa MX del torneo Clausura, sin embargo, estos jugarían el campeón de campeones con Tigres, al ser campeones de Liga, trofeo al que igual en 2013, le arrebataron a Cruz Azul, quedándose como trofeo de consolidación, esta Supercopa, donde pasaron por encima del Necaxa, campeón defensor del torneo, por 4 goles a 0, levantando el Cata junto a Chuy Corona, el segundo campeonato. ¡Que Cruz Azul es el ganador de la Supercopa MX! Derrotando por goleada, con categoría, y con autoridad del Necaxa 4 a 0. ¡Atenti a la música! Número 6, la Conca Champions que ganó. En el ámbito internacional, Cruz Azul llegó a disputar la Conca Champions de 2014, al ser finalista del Clausura 2013, donde aunque cayeron de la peor forma posible, con protagonismo del Cata, por lo menos, tuvieron revancha en el torneo internacional, saliendo invictos de la fase de grupos, contra el Herediano de Costa Rica, y el Valencia de Haití. Ya en los cuartos de final, la máquina, pasó por encima del Sporting Kansas City, por global de 5 a 2, llegando a semifinales, donde Sholos de Tijuana, sería su rival, cayendo en la ida por la mínima, pero dándole la vuelta en el Estadio Azul, gracias a un gol del Cata, tras un rebote de la saga rojinegra, clavándola de zurda. De la pierna derecha de Rogelio Chávez, allá va el balón, ¡el rebote quedó ahí! Finalmente, la coronación de la máquina llegó en el Nemesio 10, el 23 de abril de 2014, aunque fue de forma polémica, dado que el criterio de gol de visita, fue el que decidió al campeón, algo impensado hoy en día, empatando a ceros en la ida, y para la vuelta con el 1 a 1, en casa de los Diablos, le bastó el Cruz Azul para ser campeón sin ganar, y Toluca perdiendo un título sin perder. Número 5, el Mundial de Clubes que disputó, tras ser campeón de la CONCACAF en 2014, la máquina selló su boleto para el Mundial de Clubes, viajando a Marruecos, siendo titular el Cata, en el encuentro de cuartos de final contra el Western Sydney, equipo al que la máquina despachó con 3 goles a 1. Tras vencer a los australianos, los celestes accedieron a semifinales, donde se toparían a nada más y nada menos que el Real Madrid de Cristiano, partido donde el Cata, junto al Maza Rodríguez en la central, nada pudieron hacer para evitar la goleada del conjunto merengue. Pese a la derrota, los celestes aún podían pelear por el tercer lugar, frente al Outland City de Nueva Zelanda, desafortunadamente la medalla de bronce, se les fue al caer por penales donde Mauro Fornica e Ismael Valdés, fallaron, quedándose los neozelandeses con el tercer lugar. Número 4, su récord de más partidos disputados con los azules, si algo no se le puede quitar al paso por Cata en Cruz Azul, es que siempre estuvo presente, siendo de momento el futbolista con más partidos disputados con la casaca celeste, 655 en total, comenzando desde sus 18 años con el debut ante Pachuca, hasta su último juego, que fue en el repechaje del Closura 2023, siendo su más cercano perseguidor Chuy Corona, aunque luce difícil, pues el Cata lo aventaja por más de 40 partidos, y la edad de Chuy, así como su momento, no sabemos si depara llegar a más allá de una temporada como titular. Número 3, su último gol con Cruz Azul, pese a sumar tan solo 17 goles, en sus 17 años como celeste, el Cata pudo despedir su último torneo en la máquina, con la alegría de festejar un gol, este ocurrió en la jornada 8, cuando visitaron a la franja en el estadio Cautemoc, rematando al Cata al centro de Charlie Rodríguez con la cabeza, ante el endeble marca poblana. Llega al centro, ¡el remate! ¡Un gol! Número 2, todas sus finales perdidas, así como en el 2018 el club comenzó una seguidilla de 5 campeonatos oficiales, también cabe mencionar, que no todo fue miel sobre hojuelas en la historia del Cata, pues sufrieron muchos insabores especialmente en finales, la primera de estas fue aquella del 2008, cuando Santos derrotaba a los azules con global de 3 a 2. ¡Atención! ¡Se acabó! Santos, campeón del fútbol de México, Doctor García, en el clausura 2008, mira nada más, con Giovanni, abrazándose ahí. En ese mismo año, la tragedia se repetía, solo que ahora con el dramatismo de los penales del Nemesio 10, atajando a Hernán Cristante a su tiro, a Alejandro Vela, para que Cruz Azul perdiera el título por segundo torneo consecutivo. Argentina, viene Vela, Cristante, Toluca, si no era suficiente perder dos títulos de liga en el mismo año, tan solo 6 meses después la dosis se repetía, pero ahora de forma internacional, pues Atlante con global de 2 a 0, ganaba por primera vez la CONCACAMPIONS, prolongando la sequía cruzazulina. A finales de año, la malaria permanecía en la noria, llegando a Cruz Azul de nuevo en la final en la apertura 2009, pero volviendo a caer, ahora antes los rayados de Monterrey, que lograban su tercera estrella. Muy por hoy suena increíble, pero en verdad este Cruz Azul, donde militaba el Gata, ni a las canicas podía ganar, pues de 5 finales en 2 años y medio, las 5 las perdió, siendo la última de nuevo por la CONCACAMPIONS, solo que ahora frente a Pachuca, que aunque esta final no la perdieron al empatar a 2, el gol de visita le otorgaba el campeonato a los tuzos. El dolor de perder 5 finales seguidas, fue bastante grave para los cementeros, pero sin saber que en 2013, vivirían el peor de sus reveses, ya que luego de ser campeones de Copa, eliminando a la América en semifinales por penales, se esperaba que por fin estos consiguieran la novena, y el primer doblete en la época moderna, teniendo una ventaja de 2 goles por 0, hasta los 87 minutos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, pues al 88, Akivaldo Mosquera dentro del área chica, marcado por Torrado, lograba rematar, viendo el Gata Domínguez como lentamente el balón entraba a la portería, recogiendo la pierna para evitar el tanto, de manera sumamente extraña. Con Kata y eso han tenido un trabajo sensacional en los dos partidos, servicio de COVID, esa puede ser, cabezazo, gol, ¡Aquivaldo! 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 ¡Gol! ¡Del América! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! ¡Mira que parecía una jugada perdida, pero qué bien le regresan el balón al centro del área, a un gran rematador con la cabeza como lo es Akivaldo. Pese al tanto, el título aún se veía cercano, agregándose tan solo tres minutos, pero de nueva cuenta el Gata, era espectador de primera línea, al ver como Moisés Muñoz, remataba para que Alejandro Castro la metiera en su propia puerta. Metiendo en servicio, ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! ¡Moisés! 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 ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Gol! ¡Moisés! 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 ¡Muñoz! ¡Enorme! ¡América haciendo la proeza! Enrique, hace un año cuando Moisés Muñoz tuvo el accidente en el hospital, me dijo, si Dios me dejó aquí, creo que es por algo, y ahora en estos días recordaba, quizás sea por esto, que me dejaron con vida. Al resto de la historia ya la sabemos, en tiros de penal, Choletito Orozco y Alejandro Castro fallaban, dejando la definición para Miguel Ayun, que dejaba por cuarta final de liga y sexta de cualquier torneo a Cruz Azul como subcampeón. ¡Le va a pegar la Ayun! ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del piojo! ¡Todo es culpa de la Ayun! Finalmente, la última final que estos perderían hasta el día de hoy, ocurrió en la apertura 2018, cuando un doblete de Edson Álvarez, frente a una inerta Cruz Azul, proclamaba a los Azulcremas como 13 veces campeones de la Liga MX, así como a la máquina, como el más subcampeón con 11. ¡Señoras y señores! ¡América! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡La 13! ¡Es el equipo con más títulos en la historia del fútbol mexicano! ¡Consigue la 13! ¡Y así lo celebran! Oribe Peralta bailando todo, se levanta Oribe el capitán, junto con el subcapitán, Pobre Aguilar. ¡Señoras y señores! ¡América! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Su título 13! Número 1 El Campeonato de Liga del 2021 Tras aquella década tortuosa donde los celestes perdieron un total de 5 finales de liga, la luz al final del túnel llegó en el Guardián de 2021. Tornó que la máquina dominó terminando a Super Líder con 41 puntos, teniendo 12 victorias de forma consecutiva desde la jornada 3 hasta la 14. Pasando en la liguilla por encima de Toluca, el Pachuca en las semifinales y en la gran final, se abrían un viejo conocido, el Santos de la Comarca Lagunera, equipo contra el que 13 años atrás, el Cata y Cruz Azul, habían comenzado la racha negativa, triunfando ahora sí, tras casi 24 años. La máquina levantaba la novena, siendo Cata y Chuy los encargados de cerrar aquel triste ciclo, que había comenzado precisamente con los laguneros. Acabado, 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas, el azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Como ahí están los dos, el capitán y el subcapitán del club, azul, que por fin, ahí está. Dime lo que opinas, ¿crees que Cruz Azul algún día llegue a extrañar al Cata? Déjanos aquí abajito lo que piensas, recuerda suscribirte a este canal, caliente.mx, activa la campanita, que se vienen muchas sorpresas. Yo soy Bosser, y nos vemos en el próximo video, donde habrá más acción, más diversión.